Hola, chiquitos, ¿cómo estáis? Javi, Javi Estoy en directo A ver, estamos aquí todo el equipo de la llamada Estamos cenando, ella es mal Bueno, y quiero que veáis que estoy con alguien muy especial, ¿vale? Bueno, voy a enseñar al equipo, ¿vale? Mira, mira, mira Está por ahí Javi, Mariano, Gema, etcétera Hola, chicos Espetos Espetos, eso es lo que estamos comiendo Día y noche, día y noche Rocco, etcétera, ahí todo el mundo está, todo el mundo, pero Tengo aquí, a mi derecha A alguien que quiero mucho Y que quiero que veáis Venga, vente Vente pa' aquí Espera, que me clavo No va a acabar ¡Ay! ¡Hola! ¡Mira quién está conmigo! Aquí estamos Lo voy a arrastrar aquí en Palaga Ha venido a vernos Ha venido a vernos Faltaría más Pues ahora vamos a esperar a ver qué dices, ¿no? Ya estamos con la cara de tonto aquí, ¿no? Hostia, ha trabajado, ¿eh? Raúl, fóllame Fóllame Raúl, atácame Ataca, ataca Ataca Es que me estoy clavando con los chacones Y como tengo un agujero en el de este Porque estamos en un restaurante Que está en la playa Muy proud O sea que así vas a estar Peso, ¿eh? Peso es un poquito, ¿eh? Has estado comiendo, ¿eh? Peso es un culo gordo, ¿eh? No, y lo feliz que hago es que esté aquí ella O sea, lo feliz que estoy de que esté aquí ella No se viene a hablar ya ¿Dónde estabas situada? Ha hecho más grande En la fila 6, butaca 6, 8 Si estabas cuando empezabas en la fila Mi padre Ha estado cerca, al lado Y así yo, Raúl, no me va a mirar Ahí me he hecho pum No, hombre, te diada tú ahí cuando estás disfrutando Pues bueno, ahí que vamos a hacer Vamos a dejar Porque Tenemos mucha hambre Vamos a comer Entonces vamos a comer, ¿vale? Ya ha costado muy poco